El SATICA informa, informa, informa. Debo en primer lugar darles a conocer que por acto resolutivo emitido el día de ayer, 21 de noviembre del presente año, a través de la resolución número 663-2017, en su artículo primero se designa, a partir de la fecha, al ingeniero Antonio Germán Rodríguez Arguedas, como gerente del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de ICA, disponiendo las medidas que resulten necesarias para el mejor funcionamiento y operatividad del Servicio de Administración Tributaria de ICA. Esta resolución es refrendada por nuestro alcalde provincial, ingeniero Javier Cornejo Ventura. Asimismo, con resolución de Alcaldía número 662, se decide dar por concluida, a partir de la fecha, a la designación de la economista Doris Ángela Castillo de Uribe, como gerente del SATICA. En primer lugar, dejar en el uso de la palabra al representante de nuestro alcalde provincial, el ingeniero Carlos Aquino Oré, para el saludo correspondiente y las palabras de bienvenida al nuevo gerente del SATICA. Muy buenos días a todos ustedes, colaborador y trabajador en el SATICA. En representación del señor alcalde, no ha podido estar presente el día de hoy por motivos que tiene otras reuniones con la economía regional. Hace extensivo su saludo y a la vez también, en este caso, el reconocimiento a la gerenta saliente, al señor Doris Castillo, que es una gran profesional, trabajador de planta de la municipalidad, quien va a seguir ocupando otros cargos dentro de la misma municipalidad. Y el señor Antonio Rodríguez, que va a ser el nuevo gerente, a quien le pido su colaboración en todo el fin de poder ir creciendo. Esta institución como el SATICA es importante, porque acá depende de la recaudación de la municipalidad, para poder hacer obras de proyección a la sociedad. En este caso, son cuestiones transitorias que siempre se dan, y esperamos el apoyo de todos ustedes los colaboradores, para que esto siga marchando en bienestar de ustedes y de la comunidad. A continuación, vamos a escuchar las palabras del flamante gerente del SATICA Ingeniero Administrativo, Antonio Germán Rodríguez Arguedas. Muy buenos días, tengan todos ustedes familia municipalista. El que le habla tiene 30 años de experiencia en la administración pública. Le considero una persona humanista e institucionalista. Las palabras vertidas por la economista, tenganlo presente que tenemos que evaluar y analizar. Acá no hay nada que cambiar, acá no hay nada que innovar. Simple y llanamente hay que ponerle voluntad y buscar las mejoras continuas. Articular con todos los trabajadores, disculpando el expresión desde el portero hasta la gerencia. Comunicación constante. El desarrollo de la función, ustedes lo conocen. Si no hay un equipo de trabajo, no vamos a poder avanzar. Y el que se queda, muy lamentablemente, se quedará por su propia voluntad. No porque la autoridad o el gerente o el subgerente o quien articule el control los quiera a ustedes retirar y o evaluar. La evaluación es constante, la productividad es constante. Lo que entramos a la administración pública, sabemos muy bien, sabemos cuándo ingresamos, pero no sabemos cuándo vamos a salir. Para ello, tenemos que identificarnos. Y la identificación depende cada día. En cada acción que hacemos, sobre todo, teniendo muy presente el servicio que se le da a la población. La calidad de servicio depende de nosotros, los funcionarios. Y para ello, pido su colaboración. En cada momento, en el tiempo que esté trabajando con ustedes, es una coordinación constante. Señores, creo que no hay más que hablar, no hay más que decir. Cada uno sabe sus responsabilidades y sus funciones. El resto es cuestión de echar a andar los proyectos que ya se han iniciado, lo cual evaluaremos y buscaremos una mejora continua. Con todos ustedes, sin excepción, sin distinción. Señores, somos una familia. Esa es mi posición y mi visión de trabajo. Quiero agradecer esta oportunidad a través del regidor Quindó. La señora Alcalde de esta oportunidad y tenga muy presente que esto vamos a reforzarlo. No mi persona, con todos ustedes. Eso de que quede bien claro. Todos somos un equipo. Muchas gracias. Aplausos.